Pensamiento Diario de la Divina Misericordia 11 de junio Jesús dice Has de saber, hija mía, que entre yo y tú hay un abismo sin fondo que separa al Creador de la criatura, pero mi misericordia nivela este abismo. Te elevo hasta mí, no por necesitarte, sino únicamente por misericordia te ofrezco la gracia de la unión. Diario 1576